Calvin está saludable, pero hace tres semanas que no compite, muy probablemente que juegue el sábado sería demasiado acelerado. Después de tres semanas es necesario un poco más de actividad futbolística propiamente dicha y él todavía no en esta etapa hizo trabajos de recuperación y de preparación física y trabajos progresivos con el balón. Tengo la impresión de que pensar en él para el sábado es adelantar el procedimiento para que vuelva en plenitud. Gracias por ver el video.